El Partido Revolucionario Institucional definió este viernes los nombres de sus primeros 10 candidatos que competirán por una curula en el Congreso del Estado en el proceso electoral del 5 de junio. Estas designaciones fueron realizadas bajo el método de convención de delegados, lo que significa que los abanderados fueron elegidos por los militantes de cada distrito. Aunque en un principio el PRI había anunciado que serían 12 las candidaturas otorgadas por esa vía de último momento, determinó que los dos abanderamientos de la capital del Estado, Oaxaca Norte y Oaxaca Sur, sean definidos directamente por su comité directivo estatal. Tras el proceso anterior, los candidatos son Gabriel Cuenavarro, que competirá por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtepec, Xochitl Lucero Hernández Lavariega por el Distrito 04 de Teotitlán de Flores Magón y Herminio Manuel Cuevas Chávez por el Distrito 5 de Asunción Nochixlán. Además, Elizabeth Hernández Reyes, postulada por el Distrito 8 de Tlaxiaco. José Esteban Medina Casanova, por el Distrito 10 de San Pedro y San Pablo Ayutla. Donovan Rito Salinas, por el Distrito 18 con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec. Adriana Atristain Orozco, por el Distrito 21 de Jutla de Crespo. Cecilia Rivas Márquez, por el Distrito 22 de Pinotepa Nacional. Manuel Rafael León Sánchez, por el Distrito 23 de San Pedro Mixtepec. Y María Mercedes Rojas Saldaña, por el Distrito 24 de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.